Bello, 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 bello. Si encontrás, hey, hey, hey. 3, 2, 1, hey. Tengo que empezar en blanco tirando improvisaciones, pero siempre me destaco porque saco conclusiones. Veo tu remera colega y tenés tantos botones, pero en vos noto que tenés tan pocas opciones. Tengo pocas opciones, pero no se reducen. Si cruzo mis luces, maricones con mi birome, se seducen las bases y se reducen sus opciones. Yo me sé incluso. La verdad que no dijiste nada y lo tenías que admitir, porque son pésimas todas en el free. Mi rap de nuevo viene y es normal que yo te saque free, me destaco como volando Arlequín. Me refiero a que prefiero ser sincero y no mentir. No dije nada porque prefiero no mentir ni decir. Y la verdad cuando no hay nada que decir. Yo no soy de esos, yo solamente te tiro un free. Obviamente mi improvisación ahora tiene talento, pero una conversación no se gana sin argumento. Sé que rapear no es tu obligación, pero en esta situación vos sentís presión por este talento. Para nada camarada, si la cámara ya tenés apagada. Cada palabra que es la clava con rap. No te diste cuenta, yo soy músico, vos lo único que haces es ganar. Tonto tengo el mecanismo, tengo la cámara apagada y la luz en tu espalda no dice lo mismo. La verdad te aseguro que yo te empleo el chico para sacar más frases que en compases suenan himnos. La verdad que no dice lo mismo las luces de mis demonios. Hay luces porque es el interrogatorio. Te robaste un estilo porque el tuyo nunca fue propio. Yo no copio ando en lo mío porque sí que todo me fue. En el vinilo la verdad es inteligencia, no me robo estilo tonto, yo acepto influencia. Obviamente que yo tengo esa cultura, me siento como el Benet, te gano con estructura. Manchera, es la referencia. Después se creen que son buenos en la competencia, hablando de competencias. Pero también es eficiencia, lamentablemente te hace falta esencia. No dijiste nada, tu mente no se concentra y ya que nombra la Redu me parece que te falta letra. Obviamente la verdad, yo tengo tanto rap que mi calidad en el rap te penetra. Última, yo ocupo crema, vos haces espuma. Me faltan letras pero me sobran plumas. Guacho como Zuma, el clap Zuma, no era de entrar. Vos no podés hacer gallina, te despluman. Tiempo. Jurada de la cuenta de tres, dos, uno. Réplica, tres. Se lo que valgo, decir que no dije nada, no decir algo. En cambio yo me encargo de sonar hasta en blanco, hardcore, porque marco la diferencia en glases y tabla. Esta situación es una fantasía y te lo explico porque mi talento tiene batería. Te dieron la réplica en este día. Estás en terapia intensiva y te alargaron la vida pero por tres días. Hater, prefiero que me alarguen la vida y ser recordado por siempre. Esto es así, yo soy de mente. Abierta, la puerta, se la cierro en la cara, estés de mente. Si te recuerdan, te aseguro que no es por tus hechos. Te chocaste contra el techo, la verdad que eso es un hecho. Me querés ganar y tu improvisación es la demostración de que en una malta plantación hay helechos. ¿Cómo te da la cara para decir que me choco con el techo? De hecho, porque nada me para. Guachín, mis rimas no se comparan. No son tan malas como las tuyas. Espero que te cabullas, rana. En el beat, en el skill, yo no sé ni qué desea. No saliste por el techo, vendiste humo en esta chimenea. Obviamente te aseguro porque tengo anhelo. Te quedaste en el techo, yo en el cielo. Tiempo. Jurado a la vuelta de tres, dos, uno. Pasa reflejo.